En Guatemala, se ha suspendido la audiencia de uno de los acusados de incendiar un autobús el sábado pasado. Esto debido a presentar síntomas de COVID-19. Es nuestro compañero Hugo Morales con la información. Naturalmente, desde Torre de Tribunales. Adelante, Hugo. ¿Qué tal, compañeros? Efectivamente, información importante respecto a la situación legal que tienen que resolver dos personas en el sistema de justicia por los incidentes ocurridos el pasado sábado 28 de noviembre en la Plaza de la Constitución. Y es que para una persona ya se resolvió que quedara ligado al proceso y en prisión preventiva bajo una investigación del Ministerio Público. Se trata de Douglas Estuardo Cuellar, que es de 24 años. Sin embargo, la otra persona que responde al nombre de Ángel Raúl Reyes Arias, la audiencia de él de primera declaración donde el Ministerio Público lo estaría acusando y se estaría resolviendo su situación legal, se suspende por un plazo de 24 horas porque está presentando algunos síntomas que posiblemente sean de COVID-19. Por lo cual, el abogado defensor de la Defensa Pública Penal solicitó a la juzgadora en su momento que se le practicara la prueba correspondiente para poder descartar este extremo, si él tiene o no el nuevo coronavirus, porque esto ya marcaría otra dinámica para resolver su situación legal. Este extremo ha sido confirmado por el jefe de prensa del Ministerio Público, indicando que a petición de la defensa se estará haciendo la prueba y en un plazo de 24 horas se tiene que tener el resultado de esta prueba médica para poder conocer si tiene o no COVID-19 Ángel Raúl Reyes Arias y de esa manera que él pueda resolver su situación legal en los próximos días en el juzgado de turnos de primera instancia penal, aquí en la Torre de Tribunales, por su posible participación en los hechos violentos que se registraron el pasado fin de semana en la Plaza de la Constitución. En la información que tengo para ustedes, regreso al estudio principal.